Queridas chilenas y chilenos, hoy quiero hablarles desde el corazón, como una más de ustedes, sobre nuestras preocupaciones con la propuesta de nueva constitución. En algunos temas como los derechos de nosotras las mujeres, esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Esta es una constitución en contra de las mujeres. Lo que no te están diciendo es que en verdad nos protege y nos beneficie. Artículo 16 de la propuesta, igualdad ante la ley y no discriminación a la mujer. Artículo 37, apoyo y acompañamiento durante la maternidad. Artículo 16, sistema de gratitud a la cuna. Artículo 2, participación de la mujer en política y paridad de entrada. Artículo 16, plan de salud universal sin discriminación entre hombres y mujeres. Y recordemos que esta propuesta fue escrita por 44 mujeres. Así que evidentemente va a tener una perspectiva a favor nuestro. Por lo mismo es que no solamente nos da una base, sino que nos demuestra como con mérito y esfuerzo nos podemos ganar las cosas. Así que mujeres, este 17 de diciembre ya saben que votar.